y hola gente como tal espero que estén bastante pero bastante bien aquí en este nuevo vídeo te traigo información 100% real de cómo y cuándo estaría llegando el pase elite de marzo barato con descuento y también te muestro ya de forma oficial la próxima lucky royal que estaría llegando aquí a la tan y también gente ya se puede registrar en el servidor avanzado así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal comparte este vídeo con todos tus amigos en tus redes sociales comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar te harías participando y te apretaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud sufrir te activa esa campanita deja tu like y comenta salúdame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos free player todos los días ahora sí continuando con el vídeo hoy día llegó el evento tira el dado y por ahí varias personitas me estaban escribiendo de qué atributos tiene la skin de m10 14 y también la skin de p90 de colaboración con ataque a los titanes y por gente como están viendo por aquí la escopeta m10 14 con temática de la colaboración tendría un punto de daño más un punto de penetración de armadura y la skin de p90 tendría un punto de velocidad de disparo más un punto de penetración de armadura así que ya saben gente por y para las personitas pues que quieren gastar por ahí sus diamantes en obtener estas skins ya que serían de colaboración como que los atributos no están así muy épicos pero como son de colaboración gente algunas personas intentan sacarlo y por estarían sus atributos oficiales y para las personitas que me estaban preguntando de que cuando estaría saliendo el servidor avanzado pues gente ya salió el servidor avanzado el link para que puedas y vayas a registrarte te lo estaré dejando acá abajo en el primer comentario fijado juntamente con un vídeo igualmente simplemente vas al servidor avanzado es una página 100% oficial de garena free fire y por ahí te vas te registras con tu facebook y creo que ya se va a poder descargar a partir del 25 26 27 hasta el 31 creo que de marzo tenemos para registrarnos y ya el primero de abril ya podemos descargar el servidor avanzado y para las personitas que no saben qué es el servidor avanzado el servidor avanzado es una pk diferente a free fire es como un juego es un free fire 2 se puede decir pero por ahí te dan las novedades no que estaría llegando en esta próxima actualización como por ejemplo nuevos personajes nuevas mascotas nuevas skins y por ahí gente dan mucha información así que ya cuando salga el servidor avanzado para poder descargar de manera oficial pues gente estaremos subiendo un nuevo vídeo de las nuevas actualizaciones de las novedades que estaría llegando en esta nueva actualización que la fecha de la nueva actualización aquí en free fire sería este 13 de abril pues el 12 por la noche no más ya estarían cerrando los servidores y el servidor avanzado es como un free fire 2 pero gente pesa lo mismo así que si tú tienes un celular de gama baja por ahí no vas a poder descargar y también gente para poder ingresar necesitas un código ese código mayormente garena free fire les envía a youtubers influencers para que puedan ingresar al servidor avanzado y obviamente al momento que vas a descargar puedes descargar pero para ingresar como que te va a pedir un código ese código es muy difícil obtener ya que garena free fire te lo tiene que enviar a tu correo de juego si eres uno de los afortunados que sale seleccionado para ingresar al servidor avanzado mayormente entran youtubers influencers ya que garena free fire como que restringe a la mayoría de personas porque a veces por ahí entran hacks y por ahí pues ya sacan el hack para la nueva actualización así que como que garena free fire tiene mucho cuidado al momento de que deja ingresar a las personas así que ya saben gente más novedades de la nueva actualización aquí en un nuevo vídeo y por aquí pasando a la información sobre el paz elite gente en las regiones indonesias y también la región de brasil ya llegó el paz elite con descuento como están viendo por aquí y en el evento feria de descuentos en este mismo evento gente estaría llegando aquí a la región de latán como están viendo por aquí el evento se llama feria de descuento y por aquí estaría el paz elite con descuento está 120 diamantes pero si obtenemos el 90% en el cupón de descuento pues nos dan a 60 diamantes del paz elite y por aquí como están viendo porque para obtener el 90% tenemos pues que comprar alguna cosita que esté valorizado en 15 diamantes y por aquí hay unas cajitas que cuestan 18 diamantes y por ahí compra estas cajitas y te dan el descuento del 90% por ahí pues ya vas a poder comprar el paz elite a 60 diamantes en total te estaría saliendo algo de 80 diamantes la verdad que está barato y por gente este mismo evento estaría llegando aquí a la región de latán estaría llegando el jueves o viernes ya de esta semana esta gente ya está 100% confirmado porque por aquí nos encontramos en el acceso anticipado de este evento y como están viendo porque dice evento temporalmente cerrado quiere decir gente que estaría abriendo este evento ya con el paz elite quizás este jueves o viernes o quizás el lunes de la próxima semana así que gente más detalles ya cuando llegue todo este evento ya de forma oficial estaré subiendo un nuevo vídeo así que si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita para estar atento del nuevo vídeo que estaré trayendo próximamente así que la gente si o si estaría llegando este evento de feria de descuentos aquí en la región de latán y estaría trayendo el paz elite obviamente con descuento te va a tocar 80 90 diamantes por dependiendo el descuento que nos den aquí en la región de latán yo creo que garena prefer no puso este evento en la agenda semanal porque llegó el evento no de colaboración de garena free fight con ataque a los titanes y todo eso y es por eso que garena free fight no puso este evento para que las personitas que tengan diamantes pues traten de gastar todos sus diamantes en el evento que está actualmente de colaboración que se llama tira el dado que la verdad las skins no están muy agradables muy épicas que digamos así que gente ya saben ve ahorrando por estos diamantitos y tú tienes pocos diamantes porque con menos de 100 diamantes vas a poder obtener el pase elite con descuento el pase elite actual de marzo la verdad que está en algo no está agradable está en el pase elite como que no está así tan tan épico pero también no está tan feo ya que pues es un pase tipo colaboración aunque garena free fight no ha confirmado nada y para las personitas que están esperando también gente el bonus doble de diamantes vía pago store pues actualmente hoy día 24 no llegó quizás llegue faltando un día para que llegue el pase elite actual quizás llegue mañana o pasado mañana gente así que más detalles más adelante aquí en el canal en un nuevo vídeo y por aquí continuando con el vídeo muchas personitas me están preguntando de que cuando estaría llegando la nueva incubadora y gente la nueva incubadora posiblemente gente esté llegando ya la primera semana de abril que sería el primero de abril o si no gente ya para la próxima actualización que sería el día 13 de abril el 12 por la noche nada más estaría llegando estaría cerrando free fight y ya para el día 13 ya pues vamos a poder ingresar todo y por ahí ya estaría la nueva incubadora y la nueva lucky royal porque hasta el momento garena free fight cerrar estos eventos simplemente terminaron y no llegaron nueva incubadora y tampoco nueva lucky royal pero gente garena free fight como no se ha confirmado nada estaría llegando gente por ahí se presume que estaría llegando en esta próxima actualización o si no ya para la primera semana de abril más detalles más adelante aquí en el canal y también por aquí nos encontramos en una región asiática y como están viendo porque hay dos skins para lucky royal y una de estas dos skins gente estaría llegando como próxima lucky royal aquí en la región de latán posiblemente gente sea la m 14 o si no la parrafal como están viendo por aquí una de estas dos estaría llegando no con temática del evento de pascua ya que creo que esta semana el primero de abril estaría llegando un evento de pascua con premio completamente gratis estaría haciendo un nuevo vídeo ya más adelante quizás el día de mañana o más tarde por la noche así quedan gente para personas que estaban esperando el pastel con descuento y estaría llegando ya esta semana así que tan solo tienen que esperar un poquito de tiempo estaría haciendo un nuevo vídeo cuando ya llegue de forma oficial y porque están viendo también ya la nueva lucky royal y también la nueva incubadora que estaría llegando ya en esta próxima actualización si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu like yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo